es la camis la camis la camis takiego chlock tu etc it would Yo no tengo armor El uno es down El otro Yo tengo un down con el mortar ¡Livares! 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 ¡Vla acá! ¡Vla acá! ¡Livares! 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 ¡Para el chico, para el chico! ¡Oh! ¡Me cinta, me cinta, me cinta! ¿Nos mostraremos en el camino? ¿Más ves? ¡Ah, no puedo darme a sacar a suerte! ¡Gamizu, Gamizu, Gamizu, Gamizu! ¡Gamizu, Gamizu! ¡Gamizu, que no te ves aquí! ¡Gracias! ¡Gracias!